¿Hay música? ¿Son seis letras Y? Sí, el seis es como mi número de cábala para todo, entonces por eso quise agregarle el sello de Hay Música. ¿Y el hay, que es de Hay Música o de Hay? Es como es un tono irónico de uno cuando se burla de alguien, y también lo encasillo en que siempre hay música para disfrutar, para gozar, para llorar, para cantar, para bailar, para hacer deporte. La música yo siento que es como tomar agua para el ser humano. Fui dando otros tonos, otros toques, desde bailar hasta contar a negros. Pasos de comedia. Cosas interesantes, claro, claro. Traté de darle un poco mi sello y fue algo, o sea, es algo bastante interesante. Aparte que al hacer un programa en vivo requiere de unas exigencias a veces... Hola, buenas tardes, amigas, amigos, de Calor Frío aquí finalmente. Soy Fernando Chatarra Fausleger, arroba soy Fernando Abel. Bueno, ya se está sumando gente. La idea hoy es seguir celebrando las 2.000 suscripciones. Hay 2.000 personas que están interesadas en los videos, las video entrevistas y el material que compartimos en Calor Frío TV. Esto es youtube.com barra Calor Frío TV. Ayer espontáneamente, casi espontáneamente, hice un like desde la cuenta esta de Calor Frío, arroz de Calor Frío. Y participaron amigos como Alejandro Terro, músico, Mario Mengoni, hacedor de radio, conductor, entrevistador. Y Sebastián Yachtel, productor, tecladista de las pelotas y de la portuaria. Hoy también tenemos gente amiga que se va a sumar a esta charla espontánea para ver en qué anda cada uno, ver cómo está terminando el año y los desafíos que tuvo que afrontar para salir adelante. Bien, ahí Pablito Loz se está saludando. Pablito, mandame la solicitud. Después vamos a tener a Miriam García. También a Itoshi Díaz, que se va a sumar en el final. Bien. Bueno, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Muy contento por esta cantidad de suscriptores en el canal de YouTube de Calor Frío. Bueno, muchas felicidades. Esa, Pablito. Hola, ¿qué tal? Bien, a ver, sácate las gafas, que pareces un rockero. Esa, bueno, que... Mucha joda. Sí, mucho trabajo, pero bien, todo bien. Bien. Estoy apoyando desde ya. Muchas felicidades, Fernando. Y a Soy Calor Frío por esta cantidad de suscriptores que no es menor para un proyecto tan interesante, el cual ustedes están desarrollando para Argentina y Latinoamérica. Así que, felicidades por ese resultado de tanto esfuerzo y tanto tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, a Pablo lo conocí. Pablo es promotor de artistas, es periodista, vive en el estado de Santiago, en Chile. Lo conocí hace cuatro años cuando él vino con algunas artistas de su país. Y, bueno, después nos seguimos cruzando en Buenos Aires, en Santiago. Y hemos forjado una amistad que vamos a tratar de lo profesional y también incluye las idas y vueltas, los consejos, las sugerencias que nos damos cada uno. Y el ánimo que nos damos a cada uno. Y yo me acuerdo que, más o menos recién arrancada este aislamiento mundial, él con su programa Hay Música, que ya vamos a hablar de ello, un espacio de Instagram en vivo, me invitó a participar de un especial de Soda Estéreo que yo disfruté muchísimo. Y yo venía medio fóbico, medio reacio a los lives de Instagram y de Facebook, etc. Pero no me quedó otra que aceptar. ¿Por qué? Porque Pablo es un amigo, porque me encanta la energía que le pone a todos sus proyectos y sus acciones. Y básicamente porque me divierto mucho con él y no me quería perder esta oportunidad. Así que bueno, hice de tripas corazón, empecé a usar esta tablet que estoy usando ahora, un trípode, y me alimenté. En la medida que fue pasando el tiempo, gracias a Pablo y a otra gente amiga, me puse en acción para retomar las entrevistas. Fuiste una persona muy importante en estos meses para inspirarme a hacer mis entrevistas en vivo, que las pueden ver ahí en el canal de YouTube de Calor Frío, obviamente se pueden suscribir también. Notas grabadas en Zoom, y bueno, un montón de actividades que tienen que ver con el periodismo, que es lo que nosotros amamos hacer, para dar a conocer otras propuestas, propuestas clásicas. Y en el caso de Pablo, bueno, primero saludo a Retro Man, que se acaba de venir. Bueno, saludos a la gente amiga de Chile y de Argentina. Decía que hay música de tu proyecto que inició, ¿en qué mes más o menos querido Pablo? Empecé en junio, en invierno de Chile. Sí, en invierno comencé con el proyecto, si bien ya tenía muchas ganas de hacer algo propio, y me aventuré, y traté de darle una línea editorial, que consistía en rescatar los grandes hitos de bandas, del año 90 al 2010, como para situarme en 20 años de trabajo. Y ahí me fui dando cuenta que cada banda era un mundo, cada integrante era un mundo, así que fue un trabajo súper fascinante, porque también era un trabajo investigativo. Ya después yo le fui dando otros tonos, otros toques, desde bailar, hasta contar a Neve. Pasos de comedia. Pasos de comedia. Pasos de comedia. ¿Cómo? Pasos de comedia. Claro, claro. Traté de darle un poco mi sello, y fue algo, o sea, es algo bastante interesante. Aparte, que al hacer un programa en vivo, requiere de unas exigencias, a veces, súper fuertes, en todos sentidos, desde la concentración, cómo aglutinar atención en poco tiempo, pero una linda experiencia, totalmente, recomendada. Bueno, aquí Pablo, Retro Man, dice PLH, lo más grande, PLH es la sigla identificativa, a nivel comunicacional, Pablo lo hace, Pablito lo hace, es como yo lo conocí, y bueno, hay música, yo tuve la posibilidad de participar, como decía hace un rato, especiales de eso, de estéreo, y cuéntame sobre la segunda temporada, cómo fue, si ya culminó, cómo sigue el proyecto, por favor. Ah, perfecto, sí, ahora estoy tratando de hacer, hablar un poco más de artistas chilenos connotados, bien, y ya me voy a abrir a más corrientes y género, y también hablar sobre lo actual que está pasando en la música, desde, como que el hip hop y el rap volvió a conquistar el planeta, quizás estoy pensando tomar esa vertiente para poder quizás acaparar un público más actual, pero en eso estoy, en ese trabajo investigativo, con qué partir, y nada, súper bien, súper contento, y obviamente con ganas de que hacer un programa un poco más producido, con alguna señal más potente, pero ahí estoy, en eso, trabajando. Bien, hay música, son seis letras Y, sí, seis Y, el seis es un número que a mí siempre he usado, es como mi número de cábala para todo, entonces, por eso quise agregarle el sello de hay música, que es un nombre bastante particular, perfecto, perfecto, es como que siempre hay música, bien, y el hay, que es de hay música, o de hay, es como eso, es como un tono irónico de uno cuando se burla de alguien, y también lo encasillo en que siempre hay música para disfrutar, para gozar, para llorar, para cantar, para bailar, para hacer deporte, la música yo siento que es parte, es como tomar agua para el ser humano, es como un energizante, así que por ese lado lo tomo. Bien, en esta semana ya no estás transmitiendo, vas a tomarte un descanso, ¿cuándo vuelve el programa? Ahora voy a volver en enero, porque se me juntaron bastantes cosas, así que en enero voy a partir de nuevo, y también he tenido que ver el día en que transmito, porque por ejemplo, cuando partí la temporada de los tres meses, que fueron 14 episodios, todos los sábados, el día sábado me funcionó súper bien, pese a que salía como a competir con el entretenimiento, todas las personas, pero era el día que más gente me veía, porque después lo intenté el jueves, y con muy poco, y ahora estoy pensando hacerlo el domingo, para iniciar la semana, algo así, o volver a sábado, estoy ahí evaluando con la gente que me está ayudando, para ver en qué día partir, pero eso, para preparar algo entretenido, diferente, lúdico, pero más que nada, el aporte informativo y cultural, si ese es el trasfondo que tiene esto, educar, perfecto, buenísimo, buenísimo, querido Pablo, un beso, un abrazo grande, y gracias por estar ahí, un abrazo grande, un abrazo esperando todo el éxito del mundo, aquí estamos, en Chile como siempre, dale, nos vemos, gracias por la buena onda de siempre, y la inspiración, nos vemos, bueno, aquí nuevamente, Fernando Chatarra, muchísimas gracias a todos, por ver, esta transmisión, arroba soy Fernando Abel, mi cuenta de Instagram, y de Twitter, arroba soy Calor Frio, en Instagram, en Facebook, y en Twitter, les invitamos, a visitar, a suscribirse, a darle click a la campanita, a Calor Frio TV, que es youtube.com barra Calor Frio TV, youtube.com barra Calor Frio TV, muchas y buenas, considero yo, entrevistas, Andy Chernias, que Alejandro Taranto con Rory King, Benito Cerati, recién mencionado, Miguel Zabaleta, Eliana Braille, que fue una de las dos jóvenes, que entrevistaron, en una de las últimas entrevistas, que brindó Luca Progan, en 1987, está en una charla súper interesante, con ella, y también, todo el audio, de las cintas, con esa entrevista original, lo pueden escuchar, en youtube.com barra Calor Frio TV, youtube.com repito, barra Calor Frio TV, bueno, me gusten, compartan y comenten, siempre está muy bueno, saber que hay gente por ahí, que valora, las entrevistas, y los contenidos, diferentes, contenidos con calidad, besos y abrazos, a todos los que están, viendo este video, y nos estamos viendo, muchas gracias, y nos vemos. Si te gustó esta nota, podés colaborar, para que el canal, siga creciendo, las opciones para donar, son, Cafecito App, Mercado Pago, y Paypal, en la descripción, te comparto los enlaces, para que elijas, la mejor opción, si le das me gusta, y compartís este video, también me estás ayudando, no olvides suscribirte al canal, y darle click a la campanita, así te enterarás, cuando suba nuevos videos, o realice, entrevistas en vivo, muchas gracias, y y y y y